Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katelna y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este maquillaje de Esther Exposito. Vamos a imitar su forma de maquillar y yo se las voy a enseñar a ustedes por si les gusta algo, por si quieren aprender alguna de las técnicas, el delineado, que es bastante diferente a lo que yo suelo hacer o a lo que hemos visto últimamente en tendencia, y bueno, varias cositas que ella hace para que se vean así. Y al final yo no soy muy parecida a ella, pero igual se logró algo, creo. Y va a ser de Esther Exposito porque si no me siguen en Instagram, no sé qué esperan. Hice una encuesta en Instagram a ver qué querían más, qué les gustaba más. Solamente les pregunté, ¿Esther Exposito o Bella Hadid? La encuesta arrojó Esther Exposito por mucho, entonces por eso hoy están viendo a Kat Exposito. No, mentira, no. Bella Hadid fue por lo del Foxy Eye, que me lo pidieron en un video. Pero allá hay muchos videos sobre eso, entonces por eso duden en hacerlo. De esto no he visto mucho y Esther Exposito está como en boom. Todo el mundo habla de ella, todo el mundo la ama y que él dice y que como baila y bueno, todo. Entonces me parece muy interesante hacer este tipo de videos. ¡Uy! Videos. Entonces para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Pueden ver que ya tengo un ojo hecho y vamos a empezar con este ojo. Espero que ahí puedan ver que tengo camisa, estaba buscando algo súper similar a lo que ella tuviera, pero pues esto es lo máximo que tengo. Vamos a empezar aplicando corrector en nuestro párpado. Yo voy a estar utilizando este que es el Vogue Resist. Como este corrector tiene mucha cobertura, no vamos a aplicar tanto para que no quede muy cargado. A mí me gusta difuminar a veces con brocha, a veces con el dedo, dependiendo de cómo vaya quedando. Si se marcan las líneas de la brocha, ahí sí me gusta pasar el dedo. De paso lo que vamos a hacer es aquí una mini perfilación a la ceja y lo vamos a sellar con algún tipo de polvo, preferiblemente si es un polvo traslúcido y suelto, porque así solamente sellamos y no agregamos mucho peso al párpado. Vamos a hacernos las cejas. Este Exposito, no sé cómo se dice, es rubia, entonces por eso fue que escogí la foto que vieron en la portada del video, porque tiene el cabello recogido y las raíces se le ven oscuras. Igualmente me voy a hacer las cejas, como ven, más claritas. Vamos a utilizar este dúo que es de Engol, que tiene este tono clarito. Me tocó ir, se lo va a pedir prestado a mi mamá. Y vamos a empezar a hacer la ceja. Este Exposito siempre tiene como la mirada así, o sea, las cejas como muy altivas, no estoy diciendo que ella sea así, sino que es como su gesto. Entonces para mí es muy complicado como darle esa montaña a la ceja como naturalmente, porque no tengo esa elevación. Entonces me voy a pintar mi ceja como es, haciéndola tal vez un poco más delgada y pues más clarita, como ya les dije. Y otra cosa muy importante es que ella no junta tanto las cejas. Entonces lo que va sobrando lo vamos llevando hacia nuestra entrada, pero no la vamos a marcar mucho porque ella no tiene las cejas tan pegadas. Vamos a sacar un poquito más la cola de la ceja porque así es mi cola normal, pero ella la tiene como más larguita. Entonces procuramos alargarla un poquitico, tampoco que nos llegue como por acá, no, sino un poquitico. Y ahí se van a dar cuenta que cuando alzan la ceja se va a ver como la de ella. Yo no me vi élite, pero mi hermana sí y me dice que ella siempre tiene como ese gesto, no es que ella sea así, sino que ella siempre hace como y levanta un poco este labio. O bueno, tiene esto como más cortico, entonces siempre tiene esto como así. Yo voy a aplicar este cosito que es para mantener las cejas en su lugar. Ella suele tener las cejas peinaditas, no así como ese nuevo estilo que está súper, bueno, nuevo entre comillas, el que está súper de moda que es como hacia arriba y sí, sino que esta parte sí la tiene como un poquito peinada hacia arriba, pero el resto peinadito. Ahora que ya tenemos así nuestra cejita y ya el párpado bien sellado, vamos a recurrir a alguna paleta que tengan. Yo voy a estar tomando esta que es la Berries de BYS Eyeshadow Palette, fue mi primer paleta grande. Creo que sigue siendo una de mis favoritas, de verdad es muy muy buena y tiene colores muy básicos y es un perfecto, literalmente perfecto dupe a la Mother Renaissance. Ya hice un video comparándola y bueno, la diferencia es que yo soy más trigueña, más morena, ella es muy blanca. Entonces para que a mí se me note más el color como se ve ahí, voy a estar combinando estos dos. Vamos a empezar del centro y empezamos a hacer círculos hacia arriba. Entonces centro y círculos hacia arriba. No lo vamos a llevar muy esquinero, porque hay algo muy característico de Esther y es que tiene los ojos muy muy grandes. Entonces para dar esa apariencia de ojos más grandes, vamos a hacer una cuenca muy redonda. Ponemos aquí en esta esquinita y las llevamos hacia adentro. Aquí en esta parte no la estoy jalando hacia afuera, es más hacia arriba. Ahora vamos a tomar sombra, porque algo que me di cuenta es que ya muy pocas veces se delinea con delineador. Y este es un muy buen truco para que el maquillaje no se vea tan artificial, tan maquillaje. Entonces vamos a tomar esta sombrita café. Vamos a hacer una cola hacia arriba, no hacia el lado, no un poquito diagonal, no, sino hacia arriba. Como pueden ver aquí, literalmente, si hubiera seguido la línea, se conecta con mi ceja. Entonces eso también le hace ver la mirada más como ella la tiene, abierta. Trazan de la esquinita hacia donde lo quieren y mi párpado es un poco caído. Entonces aquí el truco es primero marcar la parte de abajo y cuando abren el ojo se dan cuenta de que esto como que se empieza a ver así. Con el ojo abierto se marca la línea hacia adentro. Y así ya se ve recto y no como una cucharita. Ya con eso cerramos el ojo y empezamos a marcar la línea de las pestañas, procurando no llevarlo hasta lagrimal, sino como hacia dos tercios del ojo. Y ahora vamos a tomar la brochita con la que hicimos las sombras y difuminamos esta parte para que se vea más bonito. No tocamos la colita, sino lo que pusimos en esta mitad. Y ahí ya tenemos el look casi que finalizado, solamente sigue. Encresparse las pestañas, yo en mi caso lo hago con una cucharita porque me gusta mucho más. Y después vamos a aplicar alguna pestañina, la que ustedes quieran. Yo voy a estar aplicando esta que es de Cover Girl. Es la pestaña que tengo de mayor duración, también es muy difícil de quitar, entonces ese es un contra. Y después de eso voy a estar aplicando estas pestañas postizas. La recorté para utilizarlas solo en la esquinita. A mí me gusta mucho utilizar las pestañas, pero solo en la esquinita. Y les recomiendo que no lleven tan esquina a esquina las pestañas y que se vean como más hacia arriba. No peinadas hacia afuera, sino hacia arriba, porque eso nos va a hacer ver el ojo igual de grande al de ella. Y ahora que estamos esperando a que este pegante se seque, vamos a seguir con otra cosa muy clave de los ojos. Y es la línea del lago. Voy a estar utilizando este lápiz que es de Dolce Bella en el tono beige. Lo aplicamos así en la línea del agua. Les recomiendo que cojan este dedito y bajen un poquitico el párpado, no jalando mucho, sino que es para que no se vayan a chuzar el ojo. Ahora, para asegurarnos de que nos vaya a durar mucho tiempo, vamos a tomar una brochita como esta, que sea lengua de gato, pero no tan durita. Y con una sombra clarita como esta, preferiblemente que no sea blanca porque se ve muy artificial, sino más como color piel. Vamos a sellar. Y antes de terminar con los ojos, vamos a iluminar. Ella tiene la mirada supremamente iluminada, igual que el rostro. Entonces yo voy a estar tomando este, que es un pigmento de Sammy en el tono número 3. Si no tienen así un pigmento tan brillante, pueden utilizar los brillantes que vienen en esta paleta, como estos dos tonos de acá. Este que es dorado y el otro que es como más moradito. Ella utiliza doradito, creo que le resalta más los ojos, entonces tal vez por eso es que lo usa. Y tomamos el pigmento y con la primera tanda que hay aquí, vamos a aplicar en el lagrimal. Y lo que sobra debajo de la ceja. Antes de acabar con los ojos, tenemos que hacer la piel. Esta vez me voy a aclarar un poquito más mi tono natural de la piel, para que se vea más similar al de ella. Sin embargo, si tú quieres, puedes utilizar lo que más se te acomode a la piel. Si quieren, pueden utilizar algún primer. Yo voy a estar utilizando este, que es Time Balm de Depam. Lo aplico un poquitico en el dedo. No me gusta mucho aplicar. No me gusta... ¿Qué? No me gusta aplicar tanto y con el dedo lo llevo a las zonas del rostro, a las cuales les quiero alargar la duración o disminuir la apariencia de los poros. ¿Quieren ver una reseña de este primer? Va a estar apareciendo arribita. Vamos a esperar unos minutitos a que el primer se siente en la piel o se absorba. No sé. Bueno, a que el primer se seque. Y ya seguimos. Esperamos como de 5 a 7 minutitos. Mientras esperamos, les voy a contar. Es muy importante que aproveches si tienes la piel seca, porque ella tiene un look como de piel muy, muy sana. Entonces, tienes que aprovechar, hidratártela lo que más puedas. Igual es muy recomendable que si tienes piel seca, la hidrates, por favor. Y otra cosa, si tienes la piel grasa, puedes dar ese resultado de piel radiante con iluminador. Pero pues aquí vamos a hacer las dos para que se vea más chévere. Voy a aplicar el mismo corrector de bobe en la parte de las ojeras, justamente porque tiene muy, muy buena cobertura y me queda más clarito que mi tono de piel. Lo voy a difuminar porque se seca rápido. Va a estar apareciendo en pantalla. Si quieren ver la reseña bien a detalle, lo pueden difuminar con brocha o con esponja. Yo lo estoy difuminando con brocha porque la esponja se me olvidó mojarla y me da pereza. Lo vamos a difuminar intentando que se combine un poco con el tono de nuestra piel, porque no voy a aplicar base. Este nos va a servir también a modo de base, pero pues si tú tienes mayores problemas en la piel, sí puedes aplicar primero tu base y después el corrector. Lo que ya sobró lo voy a llevar al resto de mi rostro para que no se vea raro el color, porque digamos ahí yo alcanzo a ver que se ve súper máscara. Pero ya vamos a corregir eso. Entonces vamos a hacer un contorno bronceado. Ella tiene la piel muy muy clarita y que utiliza este tipo de tonos que son bien bien cálidos. Entonces lo tomamos con alguna brochita, la que a ustedes les guste. Entonces posicionamos en la parte superior de la oreja hacia un poquito entre la boca y la nariz, como esta parte, porque si no el pómulo en lugar de vérsenos así, se nos va a ver es agachado. Ella se broncea muy muy bien la frente y ella también tiene la nariz muy muy delgadita. Entonces lo que nos sobra aquí lo vamos a poner en estas líneas paralelas de la nariz. En la parte de abajo, porque como les dije, ella tiene esto como así. Eso nos va a dar la apariencia de la nariz más respingada. A mí me gusta, para que no se vea tan artificial, tomar la misma brocha y empezar a difuminar sin hacer mucha presión, sino como, como, sí, así. Y es muy importante que lo hagan hacia arriba. De lo contrario les va a pasar lo que ya les dije. Que se les va a ver la cara más agachada y más vieja, que si lo hacen hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Esto lo vamos a hacer aquí a toquecitos, frente, fuera, frente, fuera, frente, fuera. Y la nariz, así. Otra cosa que se me olvidó hacer es la mandíbula. Ella tiene esto supremamente marcado. Y yo ahorita en cuarentena me subí de peso, entonces ya no lo tengo tan marcado. Y pues vamos a marcarlo de esta forma. Ella tiene la carita bien perfiladita. Y lo difuminamos hacia arriba y hacia abajo. Y ya empezó a salir la luz, la luz... La luz rara que siempre se tira a mis videos. Entonces vamos a apurarnos un poquito más. ¿Ven lo que les digo del contorno? Entonces aún hemos terminado. Tenemos que primero sellar el rostro. Yo voy a estar utilizando este Luz Powder de BYS, que me han visto usar en muchísimas ocasiones. Y lo voy a combinar con este polvito que fue el que utilizamos para las sombras. Este polvito seca más la piel, entonces le da mayor duración. Lo voy a combinar así, con la parte de atrás de la brocha. Y lo que aquí me gusta hacer, creo que nunca se los he dicho, es tomar. Pero como está tan acumulado, le quito aquí el exceso. Y para que no me queden bolas en la cara, en estas pepitas, le hago así. Y ya con este proceso, vamos a aplicarlo a toquecitos. Esto es para matificar, pero no tan exagerado, para no quitarle como eso de vida que le queda a la piel con tanto maquillaje. Con el polvito que nos sobra aquí, vamos a hacer un mini baking. Si eres, como yo, una persona muy ojerosa. De lo contrario, no es necesario que te seques más esta zona de los ojos. Y para mí esto sí es como un problema, porque mi piel es seca. Pero para que las ojeras se me vean más iluminadas, siempre me toca hacer esto. Y si quieres, puedes hacer un pequeño baking con lo que te sobra aquí en la brochita, en otras partes altas de la cara. Y otra vez vamos a volver con la parte del contorno. Entonces voy a estar tomando esta paletita que me encanta y pueden ver que ya está a punto de morir. Y vamos a tomar estos dos tonos, o cualquier tono que tú tengas, cualquier paleta que tú tengas, de bronzer. Nuevamente marcar aquí la zona. Que no se me vaya a olvidar difuminar esto, por favor. Y empezamos a difuminar. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Conectamos aquí con esta parte de los pelitos de la cara. O bueno, de las patillas se llaman esto. Pues aquí en Colombia les decimos patillas. Hacia arriba, hacia arriba, como les digo. Y este no lo van a difuminar tanto. Yo no sé por qué. O si es como algún efecto que ya usen sus fotos. Pero esto siempre se le ve como muy poco difuminado. Ahora, esto que casi se me olvida. Este sí hacia arriba, y hacia abajo, arriba, y abajo, arriba, y abajo. A mí no me gusta que se me vea así. Entonces voy a tomar la brocha del polvo. Y difuminarlo más. Y ahora sí, vamos a poder terminar con nuestros bellos ojos. Ella tiene un poquito de ojerita, así como bolsuda, como yo. Entonces la disimula súper bien con esta sombra. Utiliza el mismo tono. Y los vamos a poner con una brochita así, aquí, abajito. No tan chiquito, sino un poquito redondo, como la parte de arriba. No la lleven hacia el delineador, porque ella no hace eso. Solamente lo aplica aquí abajito. Y vamos a quitar ya nuestro baking. Y este polvito que sobró nos sirve para difuminar un poquito más. Ahora vamos a aplicar el iluminador. Yo prefiero aplicarlo siempre antes que el rubor, porque el rubor para mí es como la fusión del iluminador con el bronceador o contorno que nos hayamos hecho. Si no lo han hecho, pruébenlo y me dicen qué tal. Pero bueno, de iluminador voy a estar utilizando esta misma sombra que ojalá la cámara la haga ver como de verdad es. La ponemos aquí. Si se está viendo, no. Es hermosa. Y vamos a juntarlo con el de la ceja. Ella se aplica también. Aquí, sobre la ceja. En el arco de cupido es súper importante. Aquí un poquitico, no tanto. Para la nariz yo les recomiendo que lo hagan con el dedito chiquito, porque así tienen más control sobre qué es lo que están iluminando y no se les va tan lejos. Ya casi por terminar, se los juro, vamos a hacer el rubor. Ella no utiliza un rubor tan fuerte. Lo que más se le nota siempre es ese bronceador. Entonces voy a estar tomando mi rubor más clarito, que es el de Vitu, el tres pomelo. Es un color precioso. Y si tú tienes la piel más clarita que yo, se te va a ver divino, divino. Te lo pones así y empiezas a combinar esas dos cosas. Utilizamos un poquitico debajo de la nariz porque esto nos va a hacer ver la nariz muy respingada. Y ahora sí viene lo último, que son los labios. Y es un delineado con un color muy natural. Este que tengo es el Dolce Bella en el color ocre. Y gracias a Dios, tiene los labios muy similares a mí, entonces no tengo que cambiar la forma. Tiene esto muy marcado, el arco de cupido. Ella no tiene la boca muy muy grande, entonces no hay necesidad de agrandar la nuestra. Y ya muy suavemente voy a caer esto y la llevo hacia adentro. Y vamos a aplicar gloss. Yo voy a estar utilizando este gloss que es de Victoria's Secret en el tono Caramel Kiss. Y ahora sí, díganle Chawa, Katji y Hola. ¿Cómo se llama? Este exposito. A ver si la puedo sacar. ¿Salió o no salió? No. Vamos a acercarnos un poquitico para que puedan ver mejor el maquillaje. Y personalmente me encanta. Lo único que yo le bajaría sería como tanto bronceador. De hecho no me quedo ni siquiera casi a su nivel de bronceado. Ella está súper hiper mega, súper hiper mega bronceada. Pero pues cada quien se acomoda a lo que le gusta. Entonces espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Les hice este video fue porque les hice la encuesta en Instagram. Si no me siguen, vayan y me siguen a Instagram. No para ganar seguidores, sino para que pueda saber qué es lo que quieren ver. Qué es lo que les gusta ver. Y como les dije al inicio, ganó... Ester Exposito. Ay, se me olvida el nombre. Contra Bella Hadid. La había puesto porque me habían pedido hacer un Foxy Eye. Igualmente estuve buscando y ya hay muchos videos de cómo hacer Foxy Eye. Entonces les voy a estar dejando abajo un video recomendado que a mí me gustó sobre el Foxy Eye. Igualmente si quieren que yo haga el Foxy Eye porque, no sé, porque les gusta como yo explico o lo que sea o los productos que yo utilizo. Déjenme en los comentarios y de seguro sí voy a hacer el Foxy Eye. Y espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en muchísimas redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, una cosa de fotos, mil cosas. Y todos los links van a estar apareciendo abajito por si quieres ir a seguirme. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós!